3 Armas del Sagrado Corazón de Jesús para vencer en la lucha espiritual Santa Margarita María de Aracoque, la religiosa que recibió del mismo Cristo hace más de tres siglos una serie de revelaciones sobre su Sagrado Corazón, compartió al mundo las tres armas que ayudan a los católicos a salir vencedores de su lucha espiritual. La Santa dijo que durante la adoración eucarística el Señor le reveló su deseo de apartar a los hombres del camino de la perdición a través del amor a su Sagrado Corazón, que es fuente de santificación y salvación, y le pidió que comunicara las doce promesas que concedería a sus devotos. Durante estas revelaciones Santa Margarita también aprendió del Sagrado Corazón de Jesús tres armas espirituales que le ayudaron a librar con éxito sus luchas espirituales cotidianas y que con el tiempo le permitieron ir creciendo en santidad. A continuación compartimos las tres armas espirituales. Intenciones rectas para rechazar la tibieza y cobardía. Santa Margarita confesó que nada le era más doloroso que ver a Jesús incómodo por alguna falta que ella había cometido. Cierto día Jesús le dijo, sabed que soy un maestro santo y enseño la santidad. Soy puro y no puedo sufrir la más pequeña mancha. Por lo tanto, es preciso que andes en mi presencia con simplicidad de corazón en intención recta y pura. Pues no puedo sufrir el menor desvío, y te daré a conocer que si el exceso de mi amor me ha movido a ser tu maestro para enseñarte y formarte en mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes, y que si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. 2. Obediencia para rechazar la acción del demonio Jesús reprendía severamente a Santa Margarita por sus faltas a la obediencia a sus superiores o a su regla. Una vez, al corregirla, le dijo, yo rechazo todo eso como fruto corrompido por el propio querer, el cual, en un alma religiosa, me causa horror, y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. En otra ocasión, Cristo le reveló la acción del demonio con los indisciplinados. Oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso, no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. 3. Aferrarse al amor y a la cruz de Cristo. Un día la santa vio una gran cruz cubierta de flores y Jesucristo le manifestó que poco a poco irán cayendo esas flores y solo te quedarán las espinas, ocultas ahora a causa de tu flaqueza, las cuales te harán sentir tan vivamente sus punzadas que tendrás necesidad de toda la fuerza de mi amor para soportar el sufrimiento. Más adelante la santa llegaría a decirle, nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta, para ser buena religiosa, que es lo que deseo. 1. Aferrarse al amor y a la cruz. Gracias.